Yo me acuerdo que la dirigencia se llegaba, se llegaba y a veces no tan solo en los buenos momentos, sino cuando por ahí necesitaba un tirón de oreja que también hace falta. El técnico supo llevar muy bien a todos los componentes del plantel. Y nosotros, yo me acuerdo que nos sentamos cuando terminaba la primera rueda, que estábamos primero y nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos o la dejamos pasar? Y como era fácil ponerse de acuerdo, dijimos, no, vamos para adelante porque no se nos presenta nunca más. ¿Recordás el equipo, obviamente? Y hoy en el tiempo, con muchas variantes, pero... Y recuerdo Canelo, recuerdo Arzuvialde, recuerdo Jiménez, recuerdo Dómenes, recuerdo Alpato, Alale, El Chato, Priseñú, El Negro, Mario y todo y cada uno de los que estaban en el plantel que aportaban su gotita, no solamente en los partidos, sino en los entrenamientos también. ¿Cuando te lesionabas estaba Panchiroli? Cuando me expulsaron, que me expulsaron con un penal, que bueno, en ese momento no había sido bien cobrado para mí, para mi forma de ver. Pero bueno, cuando le tocó ingresar, hizo lo que debía, le fue muy bien. Yo tuve una regularidad muy, muy grande y por eso creo que fue que terminé jugando todo el torneo. Por último, Fabio, se van a reunir el viernes, qué sensación te da esto, 25 años, que no se haya imitado tanto porque después queda el récord de gimnasia tanto tiempo en primera división, ¿no? Sí, ya lo venimos haciendo hace dos años, hicimos los 24 años como prueba piloto, digo yo, a donde nos juntamos un día en la tablada. El año anterior, el año siguiente lo hicimos, hicimos los 25 años del ascenso al Nacional B, a donde se dijo hagamos algo íntimo y yo dije no, parémonos en la cancha porque hay gente que quiere saber qué es la vida de cada uno.